Hemos dividido en cuatro acciones que determinan el trabajo a tiempo total para llevar a cabo esta tarea en atención primaria. Y es, primero, dotar de personas dedicadas a tiempo completo a ello, a lo que significa diagnóstico precoz y lo que significa seguimiento de casos y de contactos. Es lo que se llama tarea rastreadora y la vamos a hacer con personas exclusivamente dedicadas a ello y ampliando la capacidad de atención primaria. No va a ser con las personas que en este momento hay en atención primaria, sino con un incremento importante de las personas que se van a dedicar, ya digo, a tiempo completo a ello. La relación entre estos equipos nuevos en atención primaria con salud pública, con epidemiología y medicina preventiva de los hospitales va a ser absoluta. Bases de coordinación y de formación, con una dedicación a formación de formadores para que todas las personas que se dediquen al rastreo, es decir, a la búsqueda de contactos y de sospechosos, se haga con arreglo a la coordinación y formación que se reciba de salud pública y de medicina preventiva en los hospitales.